¿Cómo se llega en un año y medio de cobrar 1.089 euros a presentarme en el E-Dorfest por no mucho más? Pues os cuento. No, bueno, o sea que yo quiero decirte, odio hablar como de... no es que lo odie, o sea que yo quiero decirte. Soy Tauro, tengo mi punto de narcisismo, evidentemente aprecio hacer mi relato personal, pero ¿cómo hacerlo de forma compartida en la que, bueno, pues la peña pueda sacar también algo de extracto, ¿no? De todo eso. Bueno, claro, es que a ver cómo hacerlo sin que suene demasiado ñoño, ¿no? Porque como hablar de la ilusión y de la pasión en términos, o sea, es muy difícil creo a día de hoy ilusionarse o apasionarse por cosas, porque cada foco que tenemos de, no sé, como personas y como sociedad, cada impulso que tenemos como para mejorar, para engancharnos, para alegrarnos, para tal, de pronto hay algo que lo estremece como a los tres minutos, ¿no? O sea, hay que decirte, de pronto, a lo mejor pues estabais terminando la carrera, o estabais encontrando un futuro de puta madre, o os lleváis de viaje con vuestra pareja, o estabais conociendo a alguien y de pronto llevamos una pandemia mundial. Si no llega una pandemia mundial, circunstancialmente, bueno, pues me imagino que ya veis, sois conocedoras y conocedores de que, bueno, pues que la vida es como un saco de incertidumbres continuas en las que al final también un poco, como dice mi compañero Ignatius, por hacer alusión a algo en común, con vida, o sea, Inés, Ignatius, en el medio de las manos sería la convida. Bueno, pues al final la vida es la luz que hay entre dos oscuridades, ¿no? Que es de donde vinimos y de donde vamos un poco. Y hay que buscar, yo creo que, esa motivación, ¿no? Un poco para poder fijarnos como unos objetivos. No soy yo especialmente creedora ni de la meritocracia, ni del hay que esforzarse mucho, porque creo que hay un factor de suerte bastante importante y sobre todo de rodearse de buena gente. A mí personalmente lo que me hace vibrar alto es como tener un entorno saludable que no necesariamente tiene por qué ser familiar, o sea, Pilar tiene una familia sólida y fantástica que han inventado una cosa que es de locos y son emprendedores, pero a mí me gusta siempre, allá donde voy, dejar un mensaje de que no pasa nada por, bueno, pues tener un entorno familiar que no sea seguro, que sea hostil, o tener unos padres negligentes porque es algo que nosotros no elegimos. O sea, quiero decirte, si a vosotros os han rechazado, habéis tenido que justificar vuestra orientación sexual, vuestra identidad personal, o un larguísimo serie de cosas que os han puesto a vosotros en una decepción personal para con vosotros mismos porque vuestros padres no han conseguido superar sus propios prejuicios, es problema de ellos, no es un problema vuestro. O sea, eso creo que es una cosa que la peña tiene como que tener bastante claro. O sea, lo primero, sois vosotros con vuestra identidad que desarrolláis y que la gente, pues intentamos no ser, bueno, nocivos cuando desarrollamos nuestra orientación sexual, nuestra identidad personal o lo que sea. Lo segundo, creo que efectivamente el refugio, el subterfugio, está en los entornos seguros. Los entornos seguros no dejan de ser, pues eso, colegas. Y sobre todo ahora mismo yo creo que muchas de las personas que estéis aquí sois generación Z y creo que tenéis la oportunidad de desarrollar y de exprimir muy bien los... me encanta esa mirada de que, bueno... tengo 53 años de edición, pero más o menos. Sí, o sea, quiero decirte, a ver, sea lo que sea, pero bueno, que se pueden hacer como muchos entornos seguros dentro de redes sociales, dentro de gente que conozcáis, incluso estos espacios de encuentro que se proponen digitales porque va tu influencer favorita, pues puede ser un momento para conocerse porque al final ya tenéis a alguien en común, ¿no? En plan de, ah, pues joder, pues mira, a mí me gusta Inés, ah, pues a mí también. O sea, que luego es, pues, comiendo unos brownies y bebiendo unas kombuchas y después teniendo, entonces, unas heces fantásticas porque la kombucha ayuda mucho al tránsito. Pues, puedes compartir cosas maravillosas en una cuestión personal. He hecho en falta ahora bastante la colectividad, o sea, el sentido de... Porque obviamente tenemos una pandemia mundial, no podemos tampoco, claro, atribuirle todo a que es que solamente nos quedamos sentados en casa detrás de un móvil porque no lo creo así, pero sí que es cierto que es un momento en el que tenemos que poner en valor otra vez la colectividad. Cuando yo tenía 18, 19 años, me imagino que habrá gente como un poco de mi generación, vivimos todo el 15M, y el 15M fue un movimiento colectivo maravilloso y se le sucedieron y se le percibían movimientos fantásticos, sociales, en los que salíamos a la calle, en los que nos juntábamos con gente que no conocíamos, en los que nos enrollábamos con otros manifestantes, porque si algo soy yo es una drag queen sindicalista y un larguísimo, etc. Y ahora mismo, a consecuencia de decisiones políticas, de leyes como puede ser la ley Mordaza, de 2013 hasta esta parte, pues se han ido reducidos todas las concentraciones, todas las manifestaciones, etc. Nos están en cierto sentido, o sea, que al final, urudir el alejarnos de lo colectivo es un plan, no es que sea un plan como si yo fuese aquí una reptiliana, pero es una cosa que se hace en conjunto de varias cosas, o sea, que a ti la globalización te lleve a un consumo más masivo del móvil, a un consumo más masivo de ciertos productos, que te aleje de ciertas esferas, como puede ser precisamente la colectividad, la queja social y un largo etc., solo nos lleva a que esto, obviamente, es una cuestión premeditada, porque está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahora cuando se pasen las cosas que están pasando, o sea, cuando termine de pasar lo de Vendorfest y la pandemia, y todas las que nos están colando en paralelo, creo que es muy bonito unirse, conocer gente en espacios comunes y que no necesariamente tienen por qué ser, pues eso, lugares de reivindicación, también pueden ser lugares amables en los que tú te estás echando aquí un algo y simplemente con un contacto visual, como estáis haciendo ahora conmigo, pues yo qué sé, entablar una conversación. Y creo que eso da una seguridad, un confort y un compartir y una nutrición de forma natural sin que tú tengas que estarte leyendo James Joyce, que por cierto mañana cumpliría 143 años, un besito desde aquí a Zurich, que es donde está enterrado, chao. Pues evidentemente eso es lo que nos pone en valor. Entonces al final lo que yo tengo, lo que yo creo que a mí me ha aportado, o sea, lo que yo he podido aportar socialmente o de manera individual en mi profesión o lo que yo puedo ser inspiracional, realmente, bueno, pues es una estafa porque no soy yo, ha sido todo el resto de personas de las que me he rodeado y de las que me rodeo a día de hoy. O sea, hay muchas personas que me escribís a través de Instagram y yo pues solamente no las contesto, porque soy una zapa, pero aparte, pero sí que las leo. Y hay muchas historias que son las que verdaderamente te enriquecen y no respecto de que te doren la píldora o que te agradezcan tu labor respecto de algo, sino que te cuenten simplemente, oye, mira, me encuentro en esta situación, voy a hacer esto, me he animado a hacer esto otro y simplemente el hecho de que tú seas un interlocutor donde esas personas depositan, bueno, con una especie de buzón de sugerencias su movida ya me parece maravilloso y me parece enriquecedor y es lo que te hace crecer a nivel personal porque para poder proyectarte a nivel profesional creo que tienes que estar en tu sitio a nivel personal. Dicho lo cual, creo que efectivamente obviar familias negligentes o apoyarte de ellas en el caso de que las tengas en positivo. Segundo, rodearte de entornos seguros que pueden ser entornos digitales o entornos analógicos. Y tercero, apostar por esa colectividad, creo que es la clave de un desarrollo personal de puta madre y ya está. Ahora mismo, obviamente, no se ponen todos los factores para que estemos en ese momento, pero se pondrán y creo que hay que aprovecharlos siempre que se pueda. Respecto de mi carrera y de estas movidas, pues yo qué sé, pues que hablar sale caro, evidentemente sale tan caro como la penalización que se puede recibir por no posicionarse, lo cual tampoco me parece justo o determinante porque creo que sobre un posicionamiento también hay mucho detrás. Yo he perdido burros, he perdido, o sea, por supuesto no me llaman de ciertas marcas o no me promociono con ciertos espacios, pues por razones evidentes. Pero eso creo que en definitiva no nos tiene que importar. Con esto no quiero decir que tengamos que ir por la vida de faltosos, sino simplemente que esto inspire a un espíritu crítico. O sea, es decir, todas las cosas que os están diciendo o que os han dicho en la universidad os tienen que dejar ahí un pozo en el que en un momento determinado que vosotras queráis revisar aquello que os dijeron en algún momento determinado, pues que se pueda amplificar de alguna forma. Pero para amplificar el mensaje necesitas formación y necesitas instruirte y te instruyes además con otras personas. Entonces creo que en la clave vital del éxito está también un poco el rodearte de buenas personas y de Peñahual. Y me estoy ya como rebotando en esto. Es que tengo como calor, espera. Como todos siempre, pues eso, trabajo centrista en la sociedad en la que vivimos en la que, bueno, pues evidentemente pesa más ser ingeniera matemática que ser actriz o ser modelo o ser lo que tú quieras ser. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, bueno, pues yo me vi abocada cuando terminé el... cuando me vi... cuando terminé bachillerato y dije, joder, a mí siempre me ha gustado mucho y además teníamos... montamos nosotros, mis colegas y yo una revista digital online que, o sea, era coste cero, llamábamos a los sitios con cero vergüenza en plan de... ¿Adrián Rodríguez es de física o química? Genial, sí, tenemos una superproducción y llegan dos personas prácticamente en bicicleta con una cámara de fotos, ¿sabes? Y a mí lo que me interesaba realmente de todo aquello era el periodismo y yo quería hacer un doble grado de derecho y periodismo que ofrecía la Conflug y no me cogieron por nota porque yo no saqué la nota suficiente de selectividad. Entonces, ante esa situación dije, mis padres quieren que yo estudiese derecho. Y yo dije, no, mejor estudiar el arte que es más guapo. Bueno, eso ya fue como una especie de bronca familiar en la cual yo me fui de casa y dije, bueno, pues mi coño. Entonces, me marché de casa, luego estuve viviendo en Londres una temporada haciendo el erasmus del pobre, o sea, es decir, me fui a currar de camarera. Previa vez estuve tres meses en Holanda repartiendo cajas de transmisión de vehículos, en plan de, ¿sabes? En plan de la, 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 ¿sabes? Y cuando volví a España para amistarme con mis padres me dijeron, está todo bien si estudias derecho. Y me apunté a la Complutense bueno, pues como una persona que quiere acercarse a sus padres con 22 años, en plan de o con 21 años en plan de claro, tío, si esto es lo que yo tengo que hacer algo habré hecho mal. Soy una sinvergüenza a todo esto de historia del arte pues la dije en tercero. Y entonces me apunté a derecho dije, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, creo. O sea, quiero decir que después de ETA lo segundo que ha pasado en España es la carrera de derecho. Y entonces, pues empecé a estudiar derecho no me gustaba nada pero bueno, intenté o sea, si lo que tú estás ahora mismo es intentando buscar una motivación es, bueno creo que te dan herramientas para tener un sentido de justicia si tú sabes hacer una lectura un poquito más bueno, un poquito más triangulada de lo que te den y te va a dar herramientas para leer noticias desde un punto de vista jurídico. Me parece una profe... O sea, quiero decirte ser abogada es muy jodido o sea, sexista yo he tenido compañeras en la profesión a las cuales preguntan recurrentemente cuál es su plan familiar para ellos con eso valorar si hacer las socias de un despacho o no y está muy jodido pero precisamente se necesita el cambio o sea, se necesita que hayan despachos como limpia abogados por ejemplo que son todos días es un despacho LGTB ¿sabes? y se necesitan espacios donde ir metiéndolo cuando yo terminé de derecho sin hablarme con mis padres otra vez que en cierta en plan bueno, por otras circunstancias yo dije vaya turra y es una carrera que te garantiza como que tiene muchas entradas pero realmente tiene como muy pocas salidas ¿sabes? no tiene muchas entradas pero pocas salidas como se diga para que se entienda en plan sí, sí, hombre una carrera de derecho te vale para coger el teléfono y para colgarlo ¿sabes? pero es complejo sí que es verdad que hay oportunidades pero yo creo que si te gusta o sea, si estudiando derecho que no sé si es tu caso pero va gustándote alguna disciplina mi consejo está en que te adelantes y escribas por ejemplo yo hice escribir a un gollón de despachos de abogados para entrar allí simplemente en plan de chicos os hago las fotocopias simplemente si me enseñáis un poco la profesión porque esa es otra cosa que nunca aprenderás que es como litigar ¿sabes? en plan de o sea, nunca sabrás ni dónde sentarte cuando lleves a un juzgado porque nadie te lo ha enseñado pese a tener el máster de la abogacía como en mi caso también entonces lo que creo que sí que te aporta la carrera de derecho es que si tú tienes un verdadero sentido en la justicia puedes intentar estar allí para cambiar de abogado pero como abogada defenderás los intereses de tu cliente y verás fisuras del sistema jurídico que son absolutamente lamentables entonces lo único que tendrás que hacer será colectivizarte reunirte con más gente para reclamar ciertas cosas igual que se hace pues se ha hecho con la vivienda o sea, se hace con la ley de vivienda o sea, se hace con la reforma laboral o con otra serie de cosas la práctica jurídica creo que está muy denostada está muy mal pagada está muy devaluada pero sin embargo creo que hay una parte social muy bonita y es el poder echar un cable a alguien o sea, quiero decirte cuando una persona o sea, que una persona recurra a un abogado es como su último de los últimos recursos ¿sabes? que tienes rasgos que ya has intentado charlar arreglar una movida y cuando ya recurres a la vía judicial es porque de verdad esa persona está desesperada entonces tu labor empática también se sintoniza mucho con la peña y creo que se pueden lograr cosas bonitas yo he escuchado cosas preciosas en un despacho que estuve currando unas 15 horas al día por 930 euros pero escucha unas cosas preciosas cuando se ayuda a la peña entonces si tienes un sentido social y un sentido de la justicia pues poco a poco irás sintonizando no vas a empezar ganando como el socio de Garrigues pero eso entonces pues ánimo con la carrera es una turra pero bueno yo me la saqué también a mi la consuleta si no pasa nada se puede ser perfectamente después se puede ser lo que me sentó cuando hablan de lo no normativo yo siempre digo pero que es lo normativo o sea quiero decirte lo normativo es María Pombo o lo normativo es Vertus o sea quiero decir me parece más normativo Vertus o sea a lo que me refiero me parece mucho más normativo Vertus que María Pombo en cuanto a abundancia ¿sabes? o sea si hablamos desde una perspectiva de clase una perspectiva pues eso de orientación sexual desde una perspectiva de whatever ¿no? entonces bueno creo que efectivamente se está haciendo creo que no es fácil defender porque estamos en un sitio que es Madrid igual que Madrid o sea Madrid, Barcelona las grandes urnes sin al final nos acabamos que el seguito de lesbianas el seguito de todo el colectivo todas las tías risas y ya está pero luego después o sea es muy complejo avanzar este este mensaje a otros espacios y también eso es uno de los reclamos ¿no? o sea poder llegar al mainstream como es el Millennium Fest LOL y lanzar o sea y lanzar ciertos mensajes pues eso de masculinidad frágil de construcción de familias desestructuradas LGTBs y una serie de cosas que es lo que está en nuestro día a día y es lo que nos rodea entonces pues pues bravo porque te sientas identificada me alegro de que haya personas que estén abriendo pasos o sea más allá de BATS efectivamente porque claro o sea que es cierto tampoco hay que hacer chistes de la regla todo el rato para sentirse identificados o sea simplemente es un código de conversación en el que cuando dices idiomas queridas ya se te está entendiendo y y es muy importante y gracias a ti por bueno pues por atreverte a contar tu historia tampoco hace diez años la gente verbalizaba su identidad sexual así abiertamente yo tengo una historia personal que ya algunos conoceréis pero yo yo estaba solo o sea yo he estado sola hasta que he conocido a mi amiga Andrea me explico entonces hay un momento en el que tú dejas de estar solo y por eso es importante atender a estímulos de otras personas y nos conectamos al final o sea los seres humanos nos conectamos en Namibia en Tuk Tuk sabes o como coño se diga o en Sri Lanka o en Madrid por ciertos sentimientos comunes o sea sentimos envidia sentimos miedo sentimos alerta sentimos yo que sé bueno alerta es lo mismo pero entiéndeme entonces llegar a espacios en los que puedas tener mínimos comun múltiplos no es mínimo común denominador y máximo común múltiplos es otra vez ¿no? sí muchos porritos pues es bonito o sea que todos tengamos algo común es bonito entonces pues ya no estás sola anymore y puedes hacer comunidad de ello y eso es bonito también y mola que te hayas venido de Córdoba aquí hay otro rollo ese mismo rollo tú te lo llevas a Córdoba la comentas y la gente a lo mejor le da una vuelta ¿sabes a lo que me refiero? que eso es lo importante también de la comunicación lo estoy haciendo ahora mismo o sea siempre digo lo mismo que yo no he encontrado el trabajo el curro me ha encontrado a mí un poco ¿sabes? o sea yo he ido atendiendo un poco a qué habilidades tenía ¿sabes? o sea si se te da bien hablar o si se te da o tienes cierta sensibilidad por X cosas pues evidentemente te desenvolverás bien haciendo un combo de esas dos no sabía cómo se llamaba la profesión de hecho la profesión que estamos ejerciendo muchos de nosotros es absolutamente nueva porque al final tiene un poquito de periodismo su poquito de no sé qué su poquito de no sé cuántos es absolutamente ¿sabes? o sea si lo miras desde un punto de vista budista es absolutamente intrusista ¿sabes? a lo que me refiero entonces al final no sabría ni cómo evaluarlo yo siempre digo una frase y es mi visión expectativa es que me parece como bastante importante y sobre todo ya te digo cuando o sea ese miedo de la escasez cuando tú tienes una etapa o sea cuando tienes una vivencia precaria muy prolongada en el tiempo es normal o sea todo te da ansiedad en plan como no voy a decir que no es esto y si mañana le tengo que pedir a Pilar que me deje pasar la mopa a la oficina ¿qué? ¿sabes a qué me refiero? esa sensación no a Pilar lo digo que sí porque me gusta mucho comida me gusta consumarla pero descuento payasos y fuego de 5 euros a partir de 20 entonces no quiero decirte que al final de los finales esa sensación esa sensación es cuando se prolonga mucho en el tiempo la precariedad efectivamente hay que saber poner límites hay que saber decir que no como yo me sentía hace un año y medio y como ahora siento como que efectivamente aspiracionalmente tengo que optar a otras cosas pues es una cuestión que efectivamente lo que tienes que hacer es tratarlo con un terapeuta porque tiene un decalaje interior bastante distinto al que puede ser aparentemente no solamente social la era hipermoderna el capitalismo y todas estas cosas es que si tú tienes todo el rato una exigencia sobre ti misma en la que tienes que superarte es que a lo mejor tu exigencia tendría que estar en vivir tranquila en el campo o dedicar o currar simplemente oye yo como que haga 1500 euros al mes con esto voy finísima no sabría responderte a esa pregunta por eso te digo es difícil porque yo personalmente en el hábito de la comunicación me estoy explorando en varios puntos ¿sabes? en plan ¿qué me gusta más? charlar cara al público me gusta más hacer solo la risa con borrachos me gusta ir a ¿sabes? me gusta hacer un programa con un guión sin un guión te tienes que explorar un poco eso es importante atendiendo tus habilidades un gas aplausos para esta familia porque esta familia desde el regional de la sierra provincia de Badajo se ha montado un buen business y además se están haciéndolo pues nivel montar este tipo de cosas hace 5 años ¿sabes? es que yo conozco colegas que llevan 10 años haciendo pulseras ¿sabes? y no salen no salen ya no no montar cosas en Velázquez 24 perdón muchas gracias gracias a vosotros muchas gracias y se vean los venidos de WAP